hey camaradas estamos en un nuevo vídeo en este caso nos metemos con sol 9 me voy a meter voy a hacer de una vez lo que tengo que hacer que bueno en primer lugar vamos a ir con el ingeniero que es uno de los personajes mis personajes favoritos porque la habilidad especial es una torreta que la pones en el sol y dispara lo loco bueno que vas a hacer con el ingeniero leves lutstrom voy a venir aquí a la torrecha la vía repara ahora tenemos una torreta que vamos en putiza viendo todo bueno en almacén o en pocas palabras vamos a ver todos los monstruos con los que hemos peleado he peleado contra gran caballero gran caballero oscuro oscuro cuál es más difícil este es ese es difícil pero este es un cabronazo y los que ambos cuando mueren tengan su espada pero me gusta más la espada de este porque no por el diseño sino por la las habilidades tan caóticas que tienes un es un espadón perrísima si me tocara en este día pues sería fantástico no más quería con el ingeniero bueno arreglar la moto no tengo nada más que arreglar con él vamos a salir vamos a volver a entrar y nos vamos a meter ahora con el hombre de hoja lata o robot como quieran decirle ya lo mejoré al nivel a nivel bastante alto y como pueden ver ya son cinco estrellitas nos vamos a meter y antes de meternos tengo algo súper acá que bueno he plantado y tengo un montón de potenciadores acá extra aparte del que tengo que es engrosar rayo láser nos metemos ya tenemos anti espinas ya tenemos para no congelarlos y tenemos que cada vez que metemos un monstruo nos van a dar dos de energía o sea ya vamos con cuatro potenciadores simplemente haber iniciado la partida voy a meter y vamos a hablar voy a plantar un poquito otro lote de nieve es el último que me queda voy a regar mis plantitas para la siguiente partida ya tenga mis potenciadores desbloqueados lo que me gusta de este robot claro su arma principal baja energía pero cuando la colocamos en la nueva secundaria cuando la cambiamos por arma nuestra arma principal empiezas a flotar y dispara no baja mucho pero ya es algo vamos a venir aquí vamos a agarrar el dinero que nos está regalando el cartero ya nos dieron 500 gemas que son bastante buenas aquí arma de cazador nos vamos a llevar a ver el arma de cazador es bastante buena el arco de cazador me lo voy a llevar porque no o sea es una partida tenemos un montón de energía a ver cómo nos va el especial la habilidad especial de este personaje es muy muy buena y más que ahora que es más potente más el potenciador de engrosar rayo láser nada más simplemente sin disparar yo acaban de ver a todos los que me troné en segundos no sé si es mejor que la habilidad del caballero del caballero principal pero es bastante bueno nos vamos a llevar a el vídeo con aquí de nuevo con encima de este personaje que es de otro juego pero aquí hicieron una mini referencia pero que sólo con ese peinado deben de bueno si es que lo conocieron o no llegaron a ver si tengo taladro de fusión más engrosar rayos eso debe ser hermoso mira me lo lleva a ver me lo llevaría me lo voy a llevar porque porque estas tenemos engrosar rayo y no estoy usando nada el rayo láser me parece pero tenemos el especial así que no 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 que estúpida estoy haciendo dios santo que moquero traigo es una partida bastante rápida a ver bueno ya saben que esas partidas siempre duran alrededor de bueno si es que sobrevivo a la primera parte que son esta es a la primera parte de esta partida si sobrevivo a esta va a haber segunda parte si no pues volvemos a iniciar y voy a probar otro personaje que ya tengo otro comprado y que lo voy a mejorar en estos días para bueno para cuando traiga el vídeo ya esté mejorado a tope técnicamente a tope que ya no está mejorado al mil o sea a nivel 10 creo que es no acuerdo cuál es nivel máximo de mejorarlos pero ya son niveles bastante buenos ya no son unos personajes de pacote ya que me conviene la verdad mira vamos a llevarnos escudo quiero sobrevivir tenemos uno de escudo más porque este personaje tiene muy poca vida de salud pero de escudo tenemos ya 8 y como el escudo se regenera pues nos conviene eso a ti vamos rayos a ti vamos a hacer disparamos para hacer que amarra más daño o sea era de un flechazo se mueran esos cabrones y ese lanza un ese lleva un lanza cohetes todo potente pues lo destruimos vamos a mejorarlo para que sea todavía más potente nuestro crack nuestro nuestro compadre nuestro compayito como queramos decirle el gato también es bastante poderoso el gato así que bueno vamos muy muy bien aún no soy antiveneno a ver no entiendo como un robot se envenenada es algo que no estoy entendiendo en un juego así pero bueno se envenena que vamos a hacer no perdón se hace absolutamente nada vamos para abajo agarramos de un cofre estoy aprovechando a grabar en una hora que debería estar entrenando para otro juego pero no me importa ya que tengo ganas de grabar este juego tengo tiempo de grabarlo y lo voy a aprovechar no sé si lo voy a subir hoy o en estos días se dirán qué día soy yo estoy en esta hoy es es viernes mañana sería sábado y es posible que el domingo ya se ha subido el vídeo o al sábado temprano depende de cómo me vaya en esta partida vamos bastante de lujo vamos ahí me dicen cómo les pareció la partida de mi choco sé que fue una mierda me dio esa pena subirla pero me lo habían perdido de hace mucho y no quería hacerlos esperar más pero les prometo que voy a poner a entrenar también en mil choco para hacer partidas bastante más buenas porque bueno fue lamentable la que sube fue lamentable las partidas que subir así que me voy a poner las pilas no sé en qué nivel voy a subir hasta que nivel trate de subirlo miren voy a mejorar esta arma o sea te creo que la que creo que la estoy cagando miren creo que la estoy cagando si la estoy cagando pues pues ahí el luz del futuro la arreglará el luz del futuro la arreglará si la estoy cagando acabo de meter un potenciador que va a venir bastante bien porque ahora tenemos toda más precisión y calidad y daño crítico o pute o bueno mayor probabilidad de daño crítico que es bastante lujo esa estatua es una mierda no hasta invoca un caballero el cual se muere de un flechazo técnicamente o sea no lo conviene gastar las mejores las mejores estatuas ya se las he dicho que son las de ingeniero y beser que son las estatuas más perronas del juego porque una una pone cuatro tenentes a tu alrededor que para que mata o sea destruye bastantes enemigos hace bastante daño y la debe ser que hace que tus armas ya sea de cuerpo cuerpo como espadas o tus armas así sencillas como de disparo eso sus balas sean más grandes y sus ataques o sus ataques sean más grandes y eso nos da más oportunidad de de dar de atinarle y de bajarle bastante vida con más probabilidad de daño crítico siempre claro vamos muy 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 contento ya tengo en motocicleta vamos a activar nuestro a ver me acabo de meter una explosión en toda la jeta somos una el hombre ojal el hombre ojalata el hombre de ojalata como quiera decirme hay una escopeta y un bastón de fuego no son muy buenas son buenas pero tengo mejores así que no me conviene muere pues acaban de ver al tamaño del cerdo que ha reventado vamos a ir acá arriba hay una zona especial vamos a a ponerle unos brazos biónicos a nuestro compadre en nuestro compañero como güey de guay de nuevo como se llamaba en la que en aquel juego es el conejito de mierda ese conejo sus putos huevos de mierda son los que me empate porque unos son explosivos como cada vez a ver y no son unos puntos que lanzan que tienen armas o que se creen puntos toros de mierda a ver cabrón aléjate te voy a revistar te acabo de tronar la vida así que larguete a tus putos por ella se largó chicos aquí voy a dejar el vídeo espero que les haya gustado hasta la próxima chicos bye